La más cordial bienvenida a nuestro siguiente aspirante, Juan Carlos Zapata Villalobos. Gracias por estar aquí presente. Tiene usted tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a este cargo. Adelante. Buenas noches, gracias. Pues diputadas, diputados, integrantes de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Soy ciudadano quintanarroense. Tengo 26 años de radicar en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Y actualmente he concluido mis estudios correspondientes para obtener el grado de doctor en Anticorrupción y Sistema de Justicia por el Centro de Estudios de Posgrado acá en el Estado de Quintana Roo. Tengo el privilegio y el honor de pertenecer al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en donde desde hace cuatro años formo parte, desde que este órgano jurisdiccional nació como un órgano autónomo encargado de dirimir las controversias de los particulares con los entes públicos locales y municipales, y a raíz de las reformas en materia de combate a la corrupción, imponer las sanciones administrativas por faltas administrativas graves de servidores públicos cometidas por particulares y ciudadanos. Al interior del tribunal me he desempeñado como secretario de ponencia en pleno, en donde he tenido la responsabilidad de proyectar las resoluciones de los recursos de reclamación en la ponencia, en su momento de la doctora Mónica de Los Ángeles Valencia Díaz, en el periodo que fungió como presidenta de este órgano jurisdiccional, y actualmente me desempeño como titular de la Coordinación de Investigación y Normatividad de este órgano jurisdiccional. Esta experiencia en los cargos me ha permitido adquirir conocimientos en materia fiscal, en materia administrativa, en materia de responsabilidades administrativas, de rendición de cuentas, de control interno, y esta experiencia ha sido compartida en la formación de nuevos profesionales del derecho. Tengo el agrado y el honor de haber sido invitado como catedrático para fungir en el periodo de otoño de cada año calendario, como maestro de asignatura de la materia de derecho procesal administrativo, que es precisamente en donde vemos todos estos recursos y medios de impugnación para combatir los actos de las autoridades en la vía contenciosa administrativa. Y es por ello que esta vocación de servicio, ejercida por más de 20 años en el ámbito del derecho administrativo, que aspiro hoy a ser designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, porque creo que cuento con la experiencia y la capacidad necesaria. Creo que la impartición de justicia es algo fundamental en una sociedad que hoy nos demanda y nos propone mayores exigencias como autoridades, que nos pide cambiar un poco la forma en la que se administra y en la que se imparte. Considero que por esta misma necesidad de la sociedad, de la demanda de una justicia, los órganos jurisdiccionales deben ser conformados por profesionales del derecho que sean capaces de resolver situaciones jurídicas en donde los particulares se ven afectados en sus intereses propios, por el desempeño irregular, ya sea de un ente público local o municipal. Debemos de estos órganos jurisdiccionales de volvernos garantes de la justicia administrativa pronta y expedita, sin apego a intereses particulares y siempre buscando el bienestar común y el respeto a los derechos humanos. Considero de ser propuesto yo para el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa sería un verdadero honor y una verdadera distinción, pero también una gran responsabilidad y un compromiso a un Estado que me ha dado tanto, no solo a mí, a muchos, y formar parte de esa lista que se enviaría al titular del Poder Ejecutivo, yo creo que soy una opción válida para conformar en su momento la vina correspondiente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Sin duda yo creo que, digo, desde el momento en que estamos en estas entrevistas con todos ustedes, tenemos aspirantes y perfiles muy buenos, sin duda. El que usted conozca desde que, bueno, se crea este nuevo sistema, bueno, este tribunal ya desde los cuatro años para acá, es muy importante. Hemos escuchado a muchos de los aspirantes que forman parte de alguna sala o están en alguna, participan de alguna manera en las salas. Yo creo que es muy importante conocer dónde uno está parado para, pues, también poder mejorar, ¿no? Y los resultados que sean medibles. Hoy los ciudadanos demandan respuesta y no decir, pues, ahí se quedaron los trámites y no hay ninguna solución a mis inquietudes. Y yo creo que por eso, bueno, ustedes, conociendo cómo está la situación también, ¿qué podría abonarle? Sin duda la experiencia que trae, pues, eso es incuestionable. ¿Pero qué podría hacer para mejorar que sea una persona que dejara huella al paso ahí del tribunal? Yo creo que, si nos vamos un poquito a la historia, el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Quintana Roo nace como parte de esas reformas en materia de combate a la corrupción. A diferencia de otros tribunales que, en virtud de estas reformas, solo cambiaron de nombre, el Tribunal de Justicia parte de cero, en donde se tuvo que conformar con gente que si bien gozamos de cierta experiencia, partimos de cero y tuvimos que hacer una serie de implementaciones desde los modelos, de los escritos, de los formatos, de cómo combinarnos. Y, pues, hemos ido avanzando mucho con cada año que hemos estado en estos cuatro años, creo que se ha logrado un gran avance. Y yo creo que el éxito del tribunal está por consolidarse, porque tenemos que consolidar la imagen del tribunal. En lo particular, yo como docente de la materia de Derecho Procesal Administrativo, yo promuevo el tribunal entre mis estudiantes, y es increíble ver cómo pocos lo conocen, cómo el ciudadano, como dicen, el ciudadano de a pie, no tiene ni idea de cómo combatir un acto de una autoridad. Tenemos que promover al tribunal, no solo como el garante del derecho administrativo, sino también tenemos allá una defensoría pública que tiene que ser fortalecida para que el ciudadano se acerque y promueva sus demandas correspondientes. Porque muchas veces esto es lo que pasa, ¿no? El desconocimiento de cómo se imparte la justicia, pues, provoca que muchos ciudadanos no se acerquen. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su presencia y, desde luego, su participación en esta convocatoria. Muchas gracias. Buenas noches.